Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Aún es de la fecha límite de la ley de mercados digitales, la DMA, WhatsApp se está preparando para permitir otras redes de mensajería en su aplicación. En una entrevista con el medio Wire, Dick Brower, director de ingeniería de WhatsApp, dijo que la empresa está lista para ofrecer interoperabilidad en la plataforma con más de 2.000 millones de usuarios. Existe una tensión real entre ofrecer una manera fácil de ofrecer esta interoperabilidad a terceros y al mismo tiempo preservar la barra de privacidad, seguridad e integridad de WhatsApp. Creo que estamos bastante contentos con el lugar donde hemos aterrizado, expresó a la publicación. La Unión Europea acordó incluir la interoperabilidad de la mensajería bajo DMA en 2022. Esta regla obliga a aplicaciones como WhatsApp y Messenger a abrir sus servicios a otras plataformas de chat. Meta también está trabajando para agregar soporte para otras aplicaciones de chat a Messenger. Inicialmente, esta experiencia se centrará en chats individuales, donde las personas puedan enviar texto, audio, video, imágenes y archivos entre aplicaciones. Como informó anteriormente Waveta Info, la nueva opción aparecerá en un nuevo submenú en la parte superior de la bandeja de entrada llamado chats de terceros. Brower, que participó en el despliegue del cifrado de extremo a extremo para Messenger el año pasado, le dijo a Word que esta será una experiencia voluntaria para evitar spam y estafas. Puedo elegir si quiero o no participar estando abierto a intercambiar mensajes con terceros. Esto es importante porque podría ser una gran fuente de spam y estafas, afirmó el ejecutivo. Las empresas que quieran ser interoperables con el sistema de meta tendrán que afirmar un acuerdo cuyos detalles aún no son públicos. WhatsApp requerirá cifrado de extremo a extremo para permitir la interoperabilidad. Para más información tecnológica te invito a suscribirte al canal, también puedes activar las notificaciones, dejar un comentario y un gran me gusta. Yo soy Adolfo Pestana, esto es Hormiga TV y será hasta otra noticia.